El otro es un perro Bueno, bueno Vamos a juntar los perros de motostero Ahí está Ahí está No de motostero Ahí está Eso Somos los mayores Vamos a retenerlo No de motostero No de motostero El estartario Vamos a juntar Vamos 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 Un pelo, mira mía, un pelito nada más, eso Un pelito nada más, pelu, costalero y el caldo Mira, mira, mira Un pelito nada más, pelu, costalero y el caldo Un pelito nada más, pelu, costalero y el caldo Cuando salga, trae, que echa atrás, eso Bueno, pelo Bueno, pelo Apántate Apántate Vamos, Andamino Para la gente del señor Para la gente del señor Para la gente del señor